¡Muy buenas noches! Bienvenidos al programa La de Ocho, donde tres periodistas, ya saben que es la tradición, debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares el día de mañana. Está aquí mi queridísima Jorgina Gagiola. Jorgina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas noches. Y bueno, felices como siempre de estar con esta institución, esta leyenda viviente del periodismo. Además, un periodista contestatario, valiente, decente, tiene todo. Eduardo Ruiz Gili, ¿cómo estás? Hijo, ya viste que me sienta a un pie de la tumba. Cuando empiezan a hablar así de uno, es que uno ya está más allá que acá. Gracias, pero no gracias. Ok, una joven leyenda. ¿Te gusta joven leyenda? Eso. Además, eres un hombre joven, pleno, maravilloso. Y a mí, en verdad, lo digo aquí públicamente, después de los años que íbamos trabajando aquí, ha sido una inspiración. Eduardo Ruiz Gili, pero bueno, ahorita ya nos peleamos. Pero quería decirte unas bonitas palabras. Gracias, mi queridísimo Horacio. Y vamos a comenzar justamente con Jorgina, que diga cuál es el titular con el cual va a debatir. ¿Cuál es el tuyo, Jorgina? Entra a juicio. ¿Entra a juicio? Sí. Uy, no, pues eso puede ser cualquiera. Bueno, pero. Eduardo. Ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y el mío es, fíjate, ya valió. ¿Con quién comenzamos, Eduardo? Con Jorgina, ¿no? Pues claro. Ándale, Jorgina, arránquese. Bueno, como ustedes saben, hace unas semanas el gobierno federal demandó en un tribunal de Boston a las distribuidoras y productoras de armas en Estados Unidos porque dicen, las culpan o las responsabilizan de la violencia en México. Y bueno, pues habíamos platicado que veíamos difícil que prosperara este juicio. Sin embargo, bueno, el tribunal ha aceptado la demanda y ahora sí va a empezar el pleito. Y a ver, ¿dónde puede llegar este pleito, Eduardo, Jorgina? O sea, ¿creen que valga la pena y que algo vaya a ocurrir? A ver, a ver, un tribunal recibe una demanda y dice, recibo tu demanda. Claro. Digo, si alguien te choca el coche en Estados Unidos, llegas y lo demandas y el tribunal recibe tu demanda. Sí. Punto, hasta ahí. Claro, pero además en los noventas, como bien dice Eduardo, hubo muchas demandas que sí empezaron de alguna manera a funcionar por la responsabilidad civil. Sin embargo, después, en 2005, el presidente Bush pasó, firmó esta ley que justamente es de la de protección de comercio legal en armas y las hace casi inmunes a cualquier demanda civil. El gobierno de México dice que como está fuera de Estados Unidos, que puede prosperar. Sin embargo, pues como sabemos, son proveedoras del ejército estadounidense y pues difícilmente una demanda de un país diferente podría prosperar si dentro del propio territorio no prospera. Pero además hay una cosa, a final de cuentas, pongámonos una utopía. Mira, esto pasa, procede y gana el demandante. ¿Te cuento? Estos grupos que usan armas las van a conseguir en otro lado. Es decir, a final de cuentas, su modus operandi va a seguir siendo el mismo. Entonces, pues yo no veo como para qué. Exactamente lo que dice Ruiz Gile tiene toda la razón. Es una muy buena propaganda, pero hasta ahí. En Estados Unidos al año se realizan 5 mil ferias de armas, 5 mil. Unas son inmensas donde cualquier hijo de vecino puede llegar a comprar las armas que quiera porque la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos se la toman bien en serio. Ahí está. Oye, Eduardo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fue todo este escándalo de la estrategia esta llamada Rápido y Furioso? ¿Qué pasó? ¡Nada! Sé que no es equiparable porque las armas, bueno, sí es un comercio legal, aunque es un producto peligroso. Pero, bueno, pues no podemos culpar, yo creo, que a Estados Unidos de que entren las armas a nuestro territorio. Pero, a ver, acuérdate una cosa. Estados Unidos es primer mundo y tiene corrupción del primer mundo. México, si es que es tercer mundo, tenemos corrupción del tercer mundo. Entonces, ellos sí saben de corrupción. Nosotros somos párvulos junto a ellos, en verdad. Sí, tienes razón. Pero, bueno, Eduardo... Mira, México debe cuidar sus fronteras que no entre nada. Estados Unidos debe cuidar sus fronteras que no entren drogas. México debe cuidarlas para que no entren armas, ni el dinero sucio del narco o de la delincuencia organizada. No las cuidan. Todos hemos pasado la frontera de Estados Unidos a México y entras como en tu casa. Puedes traer lo que quieras en la cajuela porque de repente se les ocurre pararte. De repente. Sí, porque por lo menos la frontera que yo más he recorrido, que es la de Tijuana a San Diego, cuando vas de Estados Unidos para México, hay un semáforo. Y entonces, si el semáforo no se pone en rojo, pasas con lo que traigas. Y lo mismo si pasas del Paso a Ciudad Juárez, si pasas de Laredo a Nuevo Laredo. Es lo mismo en todas las fronteras. México debe cerrar sus fronteras. Que los gringos se van a enojar porque tienen que hacer una cola de dos horas para entrar a México. Pues que se enojen. Así nosotros cuando queremos entrar por tierra de Estados Unidos, ahí estamos dos horas en nuestro coche. Ahí está. Bueno, esto creo que puedo concatenar esta información con la mía. Que fíjate, porque somos tan permisivos, resulta que se ha visto afectado el turismo en nuestro país. Y las voces expertas dicen que se va a recuperar hasta el 2023. Recordemos que el turismo representa para nosotros un 8.7% más o menos del Producto Interno Bruto. Pero debido al manejo de la pandemia. Representaba. Bueno, representa, digo porque es la esperanza. Pero representaba, como bien lo dices tú. Porque ha caído muchísimo. Y tiene que ver precisamente con esto de tener las fronteras abiertas, de ser permisivos. Otros países han reaccionado cerrándonos la entrada a nosotros los mexicanos. Pero los mexicanos no. Y entonces, bueno, pues ha habido muchos contagios. Recordemos mil historias que han ocurrido durante la pandemia de grupos de extranjeros que llegaron a México y se fueron contagiados. Entonces, pues eso nos ha costado que, según las voces expertas, hasta el 2023 recuperemos este 8.7% que representaba eso para el Producto Interno Bruto. Mi notita, mi notita es un tanto insignificante. A ver, arráncate. Hoy viernes, hoy viernes, debido al miedo del COVID, de la variante Delta y de cómo está haciendo estragos alrededor del mundo. Las monedas de los mercados emergentes se cayeron en valor, se depreciaron 2.3%. El peso mexicano se depreció 1%. Bueno, uno diría, bueno, ¿qué importa una depreciación del 1%? Bueno, la depreciación implica que si la moneda se cae, las exportaciones van a ser más caras. Y si estamos viendo que de enero para acá, el maíz amarillo, que compramos el 70% del que nos comemos a Estados Unidos, ha aumentado 24.5%. Y de julio a junio, julio del año pasado a junio, aumentó el 91%. Pues ahora imagínense lo que significa este 1% de depreciación en solo un día para otro al costo de las importaciones. La gasolina, la gasolina que también importamos el 70% de la que nos quemamos, ha aumentado de julio a junio 78%. No más en lo que va del año, ha aumentado 39%. Estamos hablando precios de Estados Unidos. Entonces, cualquier variación de nuestra moneda en que se devalúe o se deprecia, nos pega duro en los precios de la importación. Alimentos, hay cálculos que entre el 60% y el 80% de los alimentos son importados en México. Entonces, yo digo ahorrar, ahorrar, ahorrar. Todos tenemos que ahorrar más si queremos que queremos estirar un poco más el valor de nuestra moneda. Oye, Luisili, pero es muy difícil ahorrar. La verdad, con razón ahora yo veo que todo el gasto en el mercado, el gasto del súper, ya la verdad es que cada vez es todo más caro, cada vez te compras menos cosas, ¿no? Que son además de primera necesidad, no cosas extravagantes ni de lujo, sino comida, como estás diciendo, pero también productos, por ejemplo, sanitarios, que cada vez son más y más caros. Y entonces ahorrar, pues también se vuelve difícil, ¿no crees? Hay ciertos consejos para ahorrar. Tienes que cambiar de marcas. Los seres humanos somos animales de costumbre. Entonces estamos acostumbrados al dentrífico, estamos acostumbrados al jabón, estamos acostumbrados a tal shampoo, a tal marca de fideos. Bueno, cuando hay una crisis económica, con el dolor de tu corazón tienes que adaptarte a la realidad. Tienes que cambiar a marcas de precio más bajo. Hay un estudio muy interesante que se realizó hace años durante una crisis mundial de este tamaño caguama como la de ahorita. Cosméticos de mujer. Las mujeres dijeron, yo no voy a dejar de usar cosméticos aunque se caiga la tierra. Lo único que hicieron es que cambiaron de marcas. Y si compraban, no sé, que una marca cara, una marca más barata, o sea, tenemos que volvernos más racionales. Y aquí el presidente López Obrador tiene razón, nos volvimos una sociedad muy consumista. Tenemos que volvernos más racionales en nuestro gasto. Ni modo, no hay otra. Tienes que estirar cada pesito. Yo lo sé, pero lo que dice Jorgina, yo estoy de acuerdo. Yo que pago, mantengo mi casa y la casa de mi madre, cada vez me cuesta más caro todo. Independientemente de si viene una gran inflación o no, siempre como va encrechendo. Y por ejemplo, en el caso de los cosméticos, estoy de acuerdo contigo, porque ha habido investigaciones que han demostrado que un cosmético de un dólar, por ejemplo, tiene la misma calidad que un cosmético de 300 dólares. Nada más que ese cosmético de 300 dólares le han metido a una campaña publicitaria, pero es lo mismo. Pero hay alimentos, por ejemplo, y artículos de primera necesidad, que es mejor consumir algo con calidad para no enfermarte eventualmente. Es decir, para tener esta artística y cultura de la prevención, y sí, está muy cañón. Bueno, a lo mejor hay que bañarnos con detención. Yo te voy a dar mi experiencia propia. Yo tomo un medicamento para la presión arterial. Ok. Marca genérica. Genérica, ok. Pero un día dije, a ver, en esta farmacia que siempre compro, me va muy bien, me dan, compro tres, me dan cuatro. Entonces un día hice un cálculo, a ver, me dan tres, me dan cuatro cajitas, ¿a cuánto me sale la fíldora? Ok. ¿Y a cuánto te sale? Y me fui a otra, me fui a una gran tienda de autoservicio, que vendía lo mismo. Pues, ¿sabes qué? Me salía más barato en el autoservicio que en la farmacia, que me daba cuatro por tres. Ah, pues ahí está. O sea, te tienes que poner a hacer la tarea. ¿Quieres ahorrar? Tienes que trabajar para ahorrar. Ni modo. Pero vienen tiempos, bueno, no vienen. Ya llegaron tiempos difíciles y no podemos mantener nuestros mismos hábitos. Tenemos que transformarlos. Si tienes lucecitas antiguas, tienes que meter luces ahorradoras. Eso sí, sí, ahorrar agua, todo. Tienes que apagar tu tele, pero apagarla, apagarla. Sí, sí, la computadora. No dejarla con la lucecita prendida. Tienes que hacer cosas. Tu plan de celular que ni le entiendes, tienes que buscar tal vez un plan más barato, porque tal vez el que tienes, que no entiendes, te está cobrando hasta por ver el teléfono. Tenemos que volver muy racionales porque tenemos que estirar el valor de cada peso. Así de fácil. Bueno, pero espero que la gente no vaya a confundirse al rato. Intoxicados bebiendo alcohol de 96 por consejo de Luis Gilino. No, no, no. Me entiendan. O sea, es una cosa y otra cosa es otra cosa. Oigan, ¿qué positivos estuvimos el día de hoy? La verdad, la gente se va a dormir con una sonrisa de tanta noticia bonita. ¿Quién ganó Eduardo Luis Gilino y quién perdió? Hay una buena noticia. Estamos vivos, nos estamos cuidando. Eso, eso. Estamos sanos. Todos los malos momentos algún día terminan. A ver, ¿creen que estamos en problemas? Váense a vivir a Afganistán. Váense a vivir a Venezuela. No, no, no. O sea, tenemos problemas. Pero hasta en Estados Unidos, en Europa, tienen los problemas del diablo. ¿Sabes qué? Estamos vivos, estamos sanos, estamos productivos, hay que ser optimistas. Y otra cosa, fíjate, ya en el positivismo en el que estamos, recuerden que los problemas únicamente son situaciones por resolver. Nada más. Y bueno, pues con estas preciosas palabras que acabo de decir, despido al maestro Eduardo Burrisquili, a la maestra Jorgina Gragiola. Ya le dijimos quién ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues perdimos todos, mi vida, creo que en esta ocasión, con la información preciosa que dimos, perdimos todos. Hay que ser optimistas la próxima semana. La próxima semana, estaremos más positivos. Hasta la próxima. No le cambie, siguen ADN 40. Gracias. 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 Gracias.